Bienvenidos a una nueva edición de Las Breves con Enfoque. Acompáñenme en los siguientes minutos para que estén bien informados. Mi nombre es Gabriel Carrillo. Comenzamos. El dengue trae vuelto loco a Nayarit, pero sobre todo a las autoridades tanto municipales como estatales del sector salud. Nomás para que se den una idea, en el Issste se atienden diariamente a 100 personas con síntomas de esta enfermedad. Que no significa que todas estén contagiadas, pero sí demuestra que ya hay psicosis por el mosquito. La cifra oficial dada por la dirección de primología de la Secretaría de Salud Federal son 701 casos de dengue, tanto clásico y el hemorrágico. Y tenemos al día de hoy 36 casos de chikungunya en todo el estado, de las hermanas instituciones, tanto del Issste como del IMSS. Sin embargo, para el diputado Benigno Ramírez, presidente de la Comisión de Salud en el Congreso de Nayarit, el aumento de casos registrados de dengue es porque tanto el ayuntamiento de Tepic como el de Guajicori y Jalisco actuaron tarde. Es más, reveló que ni siquiera acudieron a las reuniones previsoras. El problema es que la actuación es de ellos, porque la parte preventiva es de ellos, no es de los servicios de salud en Nayarit. O sea, que nos quede bien claro que la parte preventiva se hace en los municipios, no hace el estado. El estado llega a controlar, llega a concientizar a la población, pero quien hace sus campañas de descalificación, pues primeramente por la estructura organizativa que tienen, son los municipios. Ellos empezaron tarde. Ellos empezaron tarde y los municipios que se han involucrado. Se te hizo tarde, se te hizo tarde y hasta ahora lo pensaste. Miren qué curioso, mientras unos se preocupan por la salud de los nayaritas, otros simplemente quieren ver arder al estado. Pues a pesar de que la ley de prevención de la obesidad, sobrepeso y trastornos alimenticios impide la venta de comida chatarra dentro y fuera de las escuelas, Antonio Echeverría García le vale, al colocar publicidad de Coca-Cola. Es decir, no vendo mi producto, pero sí lo anuncio. Padres de familia de una primaria de San José del Valle en Bahía de Banderas, se quejaron de las acciones emprendidas por Toñito, quien ha abierto expresamente sus aspiraciones por la gubernatura de Nayarit. Los inconformes consideran que los toldos no deben de llevar dicha publicidad, pues la bebida que se promociona está dentro de la comida chatarra por su alto nivel de azúcar. Y luego se preguntan del por qué la mala fama de Coca-Cola. Tienen que envenenarse, perdón, re-hidratarse con Coca-Cola. Tomando esta frase muy utilizada por los políticos que dice, quien respira, aspira, parece que ya se dio otro destape para las elecciones del 2017. Se trata del diputado local Héctor Santana, a quien ya lo colocan como el próximo alcalde de Bahía de Banderas. Fue en el marco de la fiesta priista de Bahía de Banderas, celebrada en el Salón Toro Bravo de San José del Valle, cuando la diputada federal Yasmín Bugarín manifestó que ella va con Héctor Santana para presidente municipal de Bahía de Banderas, lo que generó la ovación de los presentes. Sin embargo, a pesar de que el legislador no ha manifestado sus aspiraciones, se le ha visto muy activo en el municipio que representa entregando apoyos y realizando gestiones. A pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo. Y sobre todo, tengo ganas de hacer justicia y darle al pueblo lo que el pueblo necesita. Una historia de nunca acabar. Primero los alumnos se quejaban de los abusos por parte de los transportistas, y ahora los choferes se quejan de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit al usar el sistema de prepago TRAIS. Están molestos de que la mayoría de los jóvenes utilizan dos veces el mismo boleto. Pues es un gran problema ahorita porque ahora sí que los estudiantes están aprovechando la oportunidad de que no supieran fabricar los aumentados boletitos, porque TRAIS son dos boletos en uno. Vale a dos cincuenta el boleto, y ahí el boleto le tienes que arrancar, haz de cuenta que le tienes que arrancar una especie de talón, y ellos le mochan, en el talón le mochan dos boletos. Cambiando de tema, miles de compartidas a imágenes de su trabajo y cientos de comentarios reconociendo su labor, es lo que ha desencadenado la exhibición de calzado elaborado por Artesanos Nayaritas, publicación que realizó en redes sociales la diputada local María Isidra Vargas. Bajo la consigna de que nuestro Nayarit es rico en cultura y todos los ciudadanos de la entidad somos dignos de proyectarla y darla a conocer a otros países con gran orgullo, la legisladora compartió una exhibición de trabajo en el calzado de estos artesanos. Esos artículos muchas veces son difíciles de conseguir, pero en la descripción del video les colocaré el link para que no le batallen y puedan adquirirlos. Pueden llevar su calzado y solo pedir que se los adornen o comprar los tenis ya con el trabajo terminado. Ustedes deciden, lo importante es lucir y apoyar a nuestros indígenas. Y hablando de lo viral, en redes sociales, sobre todo en Facebook, el alcalde de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, la jean, es un experto. Y ahora nos enseñó que su popularidad ha generado que lo imiten hasta en su vestimenta. Mi controversial camisa cuadros ya se puso de moda, escribió la jean en la fotografía que subió a su página de Facebook, en donde se le ve junto a una joven mujer que al parecer le copió su estilo. Un saludo, Noraly Machuca Sánchez, publicó. Sin embargo, la señorita explicó que solo se trató de una coincidencia, que eligió un mal día para lucir su outfit, y expresó, lo bueno es que no llevaba falda. Hasta aquí la información el día de hoy. Para seguir bien informados, síganos en nuestras redes sociales y entren a nuestra página de internet que aparece en pantalla. Mi nombre es Gabriel Carrillo, hasta la próxima.